Oh, Dios mío, mi vida. 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 Hombre, por supuesto, pero puedo matarte en cualquier momento. Sí, sí, ya me lo diste en el ensayo. Porque quiero decir y quiero contar, para que todo el mundo lo sepa, que la producción de lo que ha hecho, lo ha hecho él. López, escúchame una cosa. López, estaba haciendo lo que ha empezado, la madre que te parió, que es guapo. Y lo miraba y me estaba ahí mantiendo la tensión y es culpa tuya. ¿Por qué? Porque eres solidario, eres coherente. Y ahí está la excelencia. Así que te odio, pero te quiero también. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué? Porque yo no estuve capaz de decirme a mí. Pero te voy a decir una cosa. López. Tildien. ¿Será posible? ¿No lo has entendido? Vale. Yo creo que tu voz es de las cosas más escasas, escasas que yo he visto en mi vida y me alegro mucho que mi generación tenga una voz como la tuya y lo único que creo en serio, a mi parecer y lo que sentí, el mundo entero va a tener admirarte porque tienes una voz y una capacidad de transmitir espectacular. Gracias. Muchas gracias, Karol.